Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video, acá desde el vehículo, como pueden apreciar. Estamos a la altura del lugar que siempre les mostramos acá, en la zona de Antiguo Cuscatlán. Como pueden apreciar aquí siempre con cuidado. Aquí una mejor perspectiva de la que vamos viendo acá. Vamos a utilizar el paso a desnivel. Bueno, y te recuerdo que si es la primera vez que estás en nuestro canal y aún no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas. Desde ya, muchísimas gracias a todos por su apoyo, por su colaboración en el canal. Vean, aquí estamos a la altura del paso a desnivel de las Naciones Unidas. Allá el centro comercial multiplaza. Y también una parte que están ampliando ahí. Y allá el edificio, el segundo edificio más alto que actualmente tiene El Salvador, El Torre El Pedregal. Y aquí la Torre Puertas del Alma. Este es el redondo, el Dawison. Hay ocasiones las disculpas ahí que se pierde la imagen. Un breve video, vean. Estos lugares seguidos se los mostramos, pero ahora conduciendo, vean. Ahorita como es... Está temprano, son las nueve y media de la mañana, hay poco tráfico. Acá ahorita actualmente en San Salvador hay muchas construcciones. Más adelante vamos a hacer un video más de actualización de construcciones. Por el momento continuamos acá. Esta es la colonia San Benito. Vean que bonito se mira este edificio. Bueno, y la calidad del video se... Hoy la tenemos en 4K, la calidad del video. Y aquí está la construcción también de un edificio acá, como pueden apreciar. Esta zona se mira bien bonito. Con tanto edificio que hay en construcción acá. Miren este que bonito se mira. Quiero acomodar bien este. Hay las disculpas ahí, pero no estamos a acomodar bien el soporte del celular. Vamos a continuar. Siempre aquí por la colonia San Benito, como pueden ver. Y ahora es viernes 9 de agosto del año 2024. Aquí andamos recorriendo. Bueno, ya tenía tiempo que no daba la fecha cuando grabo los videos. Antes la daba, pero a muchas personas no les gustaba porque decían que eran videos muy viejos. Y aquí nuevamente entramos a la colonia San Benito. Al Boulevard Vieira de Melo. Siempre con cuidado con algunos automovilistas que son algo imprudentes a la hora de conducir. Lo bonito andar conduciendo es que... Ah, vamos a meterlos acá, solo para que ya tenemos rato de no mostrarles aquí en la zona donde está el chulón de San Benito, el que se ve al fondo. El video no será muy largo, será algo corto. Aprovechando que ahorita ha bajado un poquito la demanda en los viajes. Hay la disculpa aquí por los movimientos, pero es por la calle. Y aquí giramos nuevamente, llegamos hasta el chulón de San Benito. Vamos a bajar otra vez, siempre por la... Por la avenida La Revolución. Aquí ahorita hay unos juegos mecánicos por... Como saben, ahorita todavía San Salvador está de fiestas patronales. Bueno, ya terminaron las fiestas patronales. Ahora están en mexicanos. Ya se volvió a mover otra vez el soporte. Las vibraciones hacen que se mueva. Ya se volvió a bajar otra vez. Bueno, y muchas gracias a todos los nuevos que se están suscribiendo. Ya pronto, posiblemente, este mes lleguemos a los 40.000 suscriptores. Desde el año pasado ya teníamos esa meta, llegar a los 40.000. Pero no se nos dificulta muchísimo. Y aquí el redondel, Italia. Bueno, conducir aquí en El Salvador hay que tener bastante cuidado por los automovilistas. Que en ocasiones son bien imprudentes a la hora de conducir. Unos sobrepasan los límites de velocidad. Vamos a... Por lo menos a los 10 minutos vamos a llegar con este recorrido. Esperando que haya sido de su agrado. Bueno, también te pedimos que si nos quieres apoyar económicamente. Solo te pedimos que no omitas la publicidad. Ya que eso es como YouTube nos paga a los creadores de contenido. Y como tú también ayudas a un creador de contenido es viendo la publicidad. Y también si quieren video más así, este, a bordo del vehículo, déjenos saber en los comentarios. Y vamos a hacer más contenido a bordo del vehículo también. Ya que vamos, ya que andamos ahorita en Uber, trabajando en Uber. Vamos a meternos a comunidades, lugares que son algo peligrosos. Vamos a Sollapango. Bueno, que antes era peligroso hoy gracias al régimen de sección. Este, toda esa perspectiva de peligro ha cambiado aquí en El Salvador. Hoy los peligrosos son los automovilistas que son locos para conducir. Vean ahí el de la moto, se la arruinó. Esta es la 79, Avenida Sur. Y el clima, como pueden apreciar, un clima con bastante nubosidad. Bueno, aquí están las oficinas de Uber. Este edificio son las oficinas de Uber. Para los que no conocían, vean, estas son las oficinas de Uber aquí en El Salvador. Ya que ellos tienen oficinas presenciales aquí en el país. Vean los tipos de vehículos que aquí circulan en el país. Son vehículos algo recientes. Vamos a continuar. Vamos a finalizar el video en la fuente de Beethoven. Ahí vamos a despedirnos desde ya. Esperando. Las disculpas, en ocasiones se mueve demasiado el video. Recuerden que las calles de San Salvador no están en óptimas condiciones. Como pueden ver, están llenas de baches, de parches. Entonces, justamente el día de ayer fuimos a meterlos a una calle, no hombre. Que esa calle no servía, ubicada en la colonia Escalón. Uno puede decir, la colonia Escalón, donde viven las personas con dinero. Bueno, o vivían. Son unas calles buenas, no hombre. Son unas calles, pero estas calles quedan en carroza a la par de esas. Son unas calles que están destrozadas. Por suerte, gracias a Dios, no arruinamos el vehículo. Lo que sí ven aquí es tanta contaminación visual, con tanta publicidad de acá y acá. Bueno, y sí, gracias por ver este video. Suscríbete al canal si el video te gustó. No olvides darle me gusta. Comparte los videos en tus redes sociales. Somos Conociendo El Salvador 503. Ahora, llevándoles ahí, conduciendo conmigo. Bueno, anduvieron ahí, conduciendo parte de un recorrido por San Salvador. Algo rápido, porque veníamos. Recuerden que el vehículo se avanza más rápido. Algo que también acá los automovilistas tienen, que aquí por nada están pitando. Bueno, así será hasta el próximo video. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias.